¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Vamos a hablar de un tema que incomoda muchísimo a las mujeres y que tiene que ver con el acoso en el transporte público. El acoso y en algunos otros casos directamente abuso. Hay una cifra, porque estoy buscando datos de Córdoba, la verdad no encontré, pero sí encontré que por ejemplo en Buenos Aires se hizo una encuesta y el 40% de las mujeres dijo que el acoso particularmente que sufrieron en el transporte fue arriba de los colectivos. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque vamos a conocer el caso ahora de una mujer que obviamente vamos a preservar su identidad que el día lunes a las 6 y 25 de la tarde, arriba de un colectivo de la línea 70, sufrió un episodio que ella lo define como un abuso. Así que le voy a preguntar y la voy a saludar. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, contame qué te pasó. El día lunes salgo de trabajar, me tomo el colectivo de la línea 70 y me ubico en un asiento de una sola persona. Detrás mío estaba un sujeto masculino con anteojos oscuros y comienzo a hablar por teléfono y a los 10 minutos de iniciado el viaje, en el trayecto del viaje, siento que me acaricia en la espalda. Me doy vuelta, sorprendida, y le digo, ¿qué te pasa? Y en un tono sugerente, este sujeto me dice, hola. No le doy mucha importancia y seguí con lo mío, seguí hablando por teléfono. Bueno, 10 o 20 minutos aproximadamente luego, posteriormente, este sujeto me besa la nuca. Me besa la nuca. A lo cual me doy vuelta, por supuesto, le digo que le pasaba que era un degenerado y le doy una bofetada. Mucha gente en el colectivo, mucha gente también. Una pasajera que era muy próxima a mí, muy cerca, al lado mío, se sorprendió y también empezó a decirle qué le pasaba, cómo iba a hacer eso. Y en ese momento me dirijo al chofer, quien me contuvo un montón, el chofer de Erza, y también otros pasajeros, porque ahí es cuando yo reacciono y empiezo a temblar y a llorar. De la desesperación empiezo a llorar. Y llamo al 911, otras personas también llaman al 911. Y, bueno, en Colón y Sagrada Familia, logramos ubicar un móvil de motocicletas, policía motorizada, y ahí detienen la unidad. Lo hacen bajar, bajo yo, empiezo, bueno, me empiezan a tranquilizar también, viene personal femenino, me tranquilizan, y le toman los datos también a los testigos y a él. ¿Qué edad tienes, qué hombre? Por los datos que le dijo a la policía, 60 años aproximadamente. Ahora, después de este episodio que te pasa a vos arriba del colectivo, ¿se acerca otra pasajera? Se acerca una pasajera, ni bien empieza a detenerse el colectivo, cuando ya vemos a la policía motorizada, se acerca una pasajera que me agarra la mano para tranquilizarme, y le agradezco un montón, un montón, la contención que me dieron, y que me dio ella, y me dice, a mí me hizo lo mismo antes de que vos subieras. Entonces yo me acerqué y le dije que le pasaba, y me cambié de asiento, y después subiste vos. O sea, la intención de este hombre era hacerlo con cualquier mujer que esté en la unidad. Hizo lo mismo con esta mujer. ¿Y cuál fue la actitud del chofer? ¿Inmediatamente cierra las puertas para evitar que tu hombre se bajara? Cierra las puertas, sí, cierra las puertas, baja un poco la velocidad para buscar ayuda policial, por supuesto. Había otro pasajero masculino también, que también le agradezco un montón, que se logró comunicar, y bueno, el personal de 911 también me tranquiliza, me dice, estamos enviando un móvil, vamos a interceptar a la unidad, y justo en Colón y Sagrada Familia vemos a la policía motorizada. ¿Sabes si este hombre sigue detenido? No lo sé, pero cuando fui a hacer la denuncia en el pueblo de la mujer, como la justicia todavía estaba analizando si es una contravención o un delito, si es contravención me parece que ese mismo día lo tenían que soltar. ¿Vos lo viviste como un abuso o como un acoso? Yo viví un abuso porque fue un contacto. A mí me besaron la nuca sin mi consentimiento, me tocaron sin mi consentimiento. Hay un contacto de esta persona hacia mí. Después de lo que te pasó, ¿cómo se hace para subir de nuevo al colectivo? Se hace, se hace, pidiendo ayuda, lo que sí vuelvo a agradecer enormemente al chofer de Ersa y a la gente, a los pasajeros que se comprometieron, me contuvieron y ayudaron. ¿Viste si arriba del colectivo está ese afiche que tenían que pegar que decía prohibido el roce entre los pasajeros? Mira, sí, había mucha gente, no te puedo decir ese día porque había mucha gente en el colectivo, hora pico, no recuerdo verlo. Y ahora tampoco. No lo recuerdo. Bueno, a seguir entonces, ¿qué esperas ahora? Que nos animemos las mujeres a denunciar más estos casos, a pedir ayuda, a denunciar y a no callar. Muchísimas gracias por tu testimonio. Claro, el tema va a ser investigado ahora. Estuve repasando recién, miren, no es el único episodio. Como antecedentes tenemos, en octubre del 2018, un caso que fue tremendo para Córdoba. ¿Se acuerdan? Esa chica que fue interceptada arriba del colectivo por un hombre con un arma blanca y que después la obligó a bajarse cerca del IPEF y fue violada. Bueno, ese fue tal vez el caso más tremendo. En noviembre del 2018, también arriba del colectivo de Ersa, manosearon a una nena, una pasajera lo denunció ante el chofer y también el hombre quedó detenido. Y en diciembre, también del 2020, dos hombres fueron detenidos por masturbarse arriba del colectivo frente a pasajeras. Eso, en realidad, no es de todos los días, pero pasa. Y las mujeres por ahí lo que advierten es que cada vez pasa con más frecuencia. Por eso, muy importante lo que decía recién esta mujer que nos cuenta lo que le sucedió y insta a las mujeres a denunciarlo porque, la verdad, son hechos tremendos que no debemos dejar pasar por alto. Ahí siguen ustedes.